La movilidad en la ciudad, tanto de personas como de vehículos, es muy importante. Y más si estamos hablando de una ciudad turística donde convivimos los que conocemos la ciudad, los que queremos disfrutar de su calle y los que no la conocen. Benidorm dispone de un plan de movilidad urbana sostenible desde hace cinco años que duerme en un cajón. Para nosotros, para el Partido Popular, es primordial que ese plan de movilidad sea revisado y se aplique. Y lo vamos a hacer. Es el momento.